que nuestra línea está abierta 268-6030 porque tenemos un tema que yo sé que les va a encantar y tenemos muchas preguntas, ¿cierto Alejo? Sí, sí, porque este tema lo viven muchas familias, los hemos vivido o lo estamos viviendo muchas familias en donde una persona de nuestro núcleo cercano comienza a tener algo que se llama Alzheimer y eso implica una cantidad de cambios dentro de ese círculo familiar. ¿Cambios como cuáles? Cambios como que ya no se acuerdan de uno, que es una cosa muy triste, a mí, a nosotros en la familia nos está pasando con una tía que ya uno va y ella se toma su rato y lo mira a uno y al final dice, ah vos sos tal, ese tipo de cosas, ¿por qué pasan? ¿cuáles son esos síntomas? ¿qué podemos hacer al momento que esto comience a pasar? Pues para eso nos va a responder esa y muchas preguntas el doctor Jorge Ignacio Celis que es neurólogo que está con nosotros, doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y a los televidentes por acompañarnos. Ahorita Alejo que estabas contando esa historia en tu familia, a mí me pasó con mi abuela paterna el año pasado cuando ella conoció a Lorenzo, ella vive en Bogotá, entonces fui a Bogotá, le presentamos a mi hijo, doctor, que tiene un año y cinco meses, todo el diablo de él, y cuando le presentamos a mi hijo, ella me dijo, ¿él es el hijo de quién? Y yo, mío, ¿y tú eres hija de quién? Y vos sos quién, y vos sos quién. Y yo le dije, pues de mi papá, de Alexander, y ella como, no, no. Pero eso duele mucho, eso duele mucho, no, porque uno no aspira que una persona que te conoció toda la vida empiece como a olvidarse. Doctor, empecemos definiendo qué es el Alzheimer, qué es lo que pasa, lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad en el cerebro que es la principal demencia que hay. ¿Y en qué consiste la demencia? La demencia es la pérdida de las funciones mentales superiores. Para los televidentes, ¿con qué se come eso? Las funciones mentales superiores son la memoria, el lenguaje, las prácticas, que es la capacidad de realizar movimientos en forma secuencial, la coordinación y el conocimiento, que es la nocia. Entonces, las demencias, unas se caracterizan porque hay pérdida de la memoria, otras porque se van perdiendo el habla o el conocimiento o algo. Entonces, el Alzheimer es la más frecuente porque su caballito de batalla es la memoria, la pérdida de la memoria, y es la más frecuente. Entonces, lo que te pasa a usted, lo que te pasa a ti, lo que me ha pasado a mí con familiares, es que uno ve, y es muy triste, ver las personas, cómo van perdiendo su memoria. Pero venga, doctor, yo le pregunto una cosa. ¿Esto implica perder una o se van perdiendo todas gradualmente? ¿O al perder la memoria yo ya no me acuerdo cómo caminar, yo ya no me acuerdo cómo hablar? Primero va una y al final, la parte triste gradualmente va perdiendo todo y la persona queda confinada en la silla, muchas veces con gastrostomía, no conoce ni nada. Por ejemplo, cuando tú hablabas de demencia, a mí no se me olvidará un hermano de mi papá que un día lo fuimos a visitar, vivía en un hogar de la tercera edad, y le llevamos unas uvas para que comiera sus uvitas y le pasamos una servilleta y se comía las uvas y de pronto se empezó a comer las servilletas. Eso es muy duro ver una persona... O sea, no diferenciaba lo que era lo comestible y lo que no era comestible. Lo que decíamos ahora, la nocia, el conocimiento. El conocimiento, claro, claro, claro. Impresionante. Doctora, ¿a qué se debe esta enfermedad? ¿Esto es hereditario? ¿Por qué se desarrolla? Mira, de cada diez Alzheimer, nueve son no hereditarios y uno es hereditario, afortunadamente, digámoslo así, porque si no estaríamos en una crisis, de que esto va a empezarse a incrementar como ocurre con otras enfermedades. ¿Qué pasa? El problema es que en el cerebro hay unos sistemas que te permiten a ti sacar tóxicos de las neuronas. Entonces, en el Alzheimer ocurre que hay una proteína que se llama el beta-amiloide y hay otra que es el tau. Son dos proteínas. Es como decir, la carne de huevo y la carne... Perdón, la proteína de huevo y la proteína de... De pollo o algo. De pollo o de pollo. Sí. Listo. Entonces, yo me como mi huevo, yo me como mi res y lo logro eliminar. Ajá. En el cerebro hay un problema y es que se empieza a intoxicar con esas proteínas... O sea, no elimina esas proteínas. No las elimina. ¡Ah! Y entonces empieza eso a depositar en los años, en los años, en los años. Por ejemplo, tú, tú, yo o cualquier televidente podemos estar cultivándose el Alzheimer sin saber porque eso se demora 30, 40 años en llenarse el cerebro de esa basura. Y después canta. Entonces, ahí es donde está el trabajo del doctor Lopera que lo premiaron hace poquito en los Estados Unidos, que ustedes vieron en la televisión y en los medios de comunicación, el doctor Francisco Lopera. Cuéntenos bien esa noticia, ¿qué encontró el doctor Francisco Lopera? El doctor Lopera encontró por qué habían unas personas de mucha, mucha edad que no les daba Alzheimer. Completamente lúcidas. Lúcidas. Y tenían Alzheimer en su familia. Entonces, él radicó qué era lo que estaban haciendo. Entonces, hacia eso ha ido la investigación en estos momentos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Porque esas personas logran defenderse de la alteración de estas proteínas y hacia allá es donde van los medicamentos que ellos han tratado. Porque esto es una familia muy grande de Angostura y de varios pueblos porque nosotros sí tenemos una de las comunidades de Alzheimer heredado más grande del mundo. Entonces, la gente dona sus cerebros. Este banco de cerebros está aquí en la Universidad de Antioquia y se comparte con los Estados Unidos. Y ellos tienen líneas y han ido corriendo lo que pasa con esos cerebros. Y tienen los cerebros de estas personas que, a pesar de tener familiares con Alzheimer, pues se retrasaron o no les dio el Alzheimer. Entonces, hacia allá apunta la investigación. ¿Cómo vamos a proteger a las familias? Porque todo nuestro tratamiento ahora ha sido cómo lo evitamos, cómo evitamos, cómo evitamos. Entonces, ha sido como un sintomático, pero han fallado los tratamientos. Ahora es cómo preparar. Doctor, ¿el Alzheimer da en una edad avanzada? O, por ejemplo, a mí con 33 años me podría dar Alzheimer. Gracias a Dios, no te da a las personas de tu edad, ni a él, ni a muchas otras personas. ¿A qué edad más o menos empieza a manifestar? Después de que uno empieza a marcar con el 6. Entonces ya empieza y con el 7 más y con el 8 más y con el 9. No, este es un jovencito. Nada, tenemos aquí un camarógrafo. Ah, este está muy pollo todavía. Aquí también vemos unos camarógrafos. Yo creo que soy el mayor de todos aquí. O sea, que si ya vemos a uno de nuestros dos camarógrafos aquí apuntando hacia el cielo. Oiga, 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 que usted ya... Venga, baja esa cámara, me hace el favor. Pero entonces, por el momento... No, grábelo, claro, porque sí, el día que el hombre esté mirando para arriba, pero mire que el hombre es muy lúcido. Venga, pero yo quería preguntarle una cosa. En mi casa, por ejemplo, mi mamá todos los días hace... Mi mamá ya tiene más de 80. Todos los días hace sudokus, crucigramas, hace una cantidad de cosas. Y mi mamá, comparada con otras señoras, amigas de ella, de la misma edad, mi mamá es muy lúcida. Mi mamá te hace operaciones matemáticas, o sea, ta, ta, ta. Y las otras las veo más quedaditas. ¿Eso se puede ir entrenando para evitar? Claro. ¿Sí? Es que hay un proyecto a nivel mundial y es que hay unos mecanismos que si tú cambias en tu estilo de vida vas a proteger tu cerebro y vas a retrasar los daños del envejecimiento y de la demencia. Entonces, lo primero, no vida sedentaria. Dos, educar. ¿A qué se refiere con educar? Estudiar. Ah, ok. Aprender un idioma en medio, aprender a bailar. Aprender idiomas, leer. Ok. O sea, la gente cree que, ah, que leer libros es una bobada. No, eso es muy importante. El sudoku que tú me estás diciendo. Hacer, mi mamá, por ejemplo, hace lo mismo que tu mamá. Hace mandalas. Hace sudokus, hace crucigramas. Mi mamá trabaja en contabilidad toda la vida y nosotros le llevamos a mi mamá todavía todas las cuentas de contabilidad. Ya se las pasa el contador para la declaración de la red. Pero le pasa todo relacionado. Eso es vida. Doctor, y yo no sé si lo que voy a decir está bien, pero tener vida social también. Salir con los amigos. Claro. Irse a tomar un guarito. Conversar. Claro. Pues quitemos el guarito. Quitemos el guarito. Quitemos el guarito. Pobre Lorenzo con esta mamá. Entonces, mira. Entonces, mira. Es muy importante la vida social. Por eso la isla. Casualmente, estaba ahora en otro programa, porque estamos en el mes del cerebro. Claro. Y al mediodía, entonces, mira. Esto es clave. Esto nos cambió a nosotros nuestra forma de ser, nuestra vida. Pero adicionalmente, nos ha vuelto, ¿qué? Egoístas. Oiga, yo le iba a decir exactamente eso. A sociales. Yo le iba a decir eso, porque antes a mí me tocó la época donde no había celulares. A mí me tocó esa época. Y uno se sabía el teléfono de los amigos. Veo, va a llamar a Carlos Mario. Dos setenta y cinco, cuarenta y tres, cincuenta y cinco. Uno se lo sabía. Ya uno no se sabe el teléfono ni de la señora. Pero uno ahí, usted se ve el teléfono de la señora. Es cierto. Sí. Sí. El deseo va a ser claro. La toxicidad es otro tema que hablaremos más adelante. Pero venga, yo le iba a decir eso. De todas maneras, el mundo nos está volviendo un poquito más perezosos, porque el celular ya no tengo que memorizar nada, la calculadora está ahí. Te hago esta pregunta. Nosotros, nos tocó esa época. Sí. Nos tocó ver la época en que la gente llegaba. No sé si te tocó la moledora de maíz en la casa. No, no, total, que uno perdía un dedo ahí metiendo la mano. Entonces, uno veía las moledoras y que tenían metido ahí en el pollo de la cocina. Sí, claro. Había que ajustarla aquí abajo. Dejaban. Uno veía que las arepas... Mira la sociedad actual. Vos llegas al supermercado y encuentras las arepas hechas. Ya hechas. Ya uno no hace... Encontras los fríjoles, listos. Encontras la mazamorra. Le alcahuetean a la gente que le entregan el apio, listo. La zanahoria, lista. Pica, pica. Picao, todo. ¿Cuánta ves vos a la gente sentada tomándose un café, charlando o teniendo vida social? Es el momento en que la sociedad tiene más comodidad y tiene menos tiempo para sí mismo y para las personas. ¿Por qué? Porque estamos metidos en el trajín. Del dinero, de las cosas, de un mundo de pendejadas que al final no te vas a llevar de esta vida. Lo único que te vas a llevar de la vida es lo bueno que hiciste, lo malo que hiciste y lo que no pudiste hacer. Es lo único. O sea que como quien dice, aleja que tiene sus 33, yo a mis 45, estamos en el momento de empezar a estudiar más, a leer más, para que ese cerebro diga, ah, bueno, no, esta gente como que si yo voy trabajando... Claro, claro. Y a los televidentes es clave que eso lo hagan. Estudiar otro idioma, leer. Ahora cuando uno se jubila y que las universidades han puesto estas cosas nuevas de saberes de vida, de la universidad en casa y unas cosas, es importante que se meta la gente a estudiar historia, estas cosas. ¿Por qué? Porque el cerebro se activa. Mira, para los televidentes, la principal causa de pérdida, señores televidentes, la principal causa de que uno se le vaya a la memoria es, estoy sordo y no uso los audios porque estoy muy viejito y soy muy pinchado. O los tienen y no los usan. Hombre, use eso porque si el cerebro usted no lo estimula, se apaga. Sí, se apaga. Entonces, si no escucha bien y si no ve bien... Hasta ahí llegamos. Sí, emparrando ese cerebrito. Ya, tenemos preguntas de redes, pero usted tiene una pregunta antes de ir a las redes. Así es, doctor. Doctor, si ya tenemos una persona en nuestra casa que está diagnosticada con Alzheimer, ¿qué deberíamos hacer con esta persona? Porque yo me vi una película, no sé si te la viste, The Notebook. ¿Te la viste? Ah, no, no, no la viste. Es muy triste. Es una pareja de novios de toda la vida y cuando ya están viejitos, a la mujer le da Alzheimer. Sí. Y lo que hace el esposo es escribirle un libro con la historia de su vida para que cuando ella lo lea, recuerde, ¿estas cosas sí funcionan o no? Pues mira, es muy importante uno a la gente estarle recordando y corregirlos mientras están en una fase, porque es que hay tres fases en la pérdida de memoria. La etapa preclínica, que era la que yo les decía a ustedes ahora, la podemos tener aquí y no sabemos. Luego viene la etapa de deterioro mínimo. Tengo olvidos, tengo problemas, pero no me afectan mi vida. Puedo ir al cajero, puedo ir al banco, puedo manejar el carro, llevo los nietos al parque, hago las cosas, listo. Y viene la fase clínica, cuando ya te empeora, que te dicen, Alejo, no se va a lavar los dientes. ¿Cuáles dientes? Ay, yo no me lavo los dientes. Lávese los dientes. Entonces empiezan a olvidar cosas, entonces ya te afecta. Ey, afeítese. Ey, que te limpiase bien cuando vaya al baño, que lavasse las manitos. Entonces se les empieza a olvidar esas cosas y ya empiezan a tener problemas de autocuidado. Entonces sí es muy, 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 muy importante corregirlos al principio. Mira, estamos a julio 9. Y por decir algo, a la gente que estamos en un pueblo que es creyente y que tiene en su mayoría católica, decirle, hoy es día, por ejemplo, el 9 de julio, día de la Virgen de Chiquinquirá. ¿Y te acuerdas que es la Virgen de Chiquinquirá? La patrona de Colombia, eso. Hacerles preguntas y ponerlos a recordar. Entonces mira, entonces le vas haciendo. Después, cuando ya está en una fase de esas, decirle que si hoy es primero de enero, 31 de diciembre, no tiene sentido. Cuando estás conociendo a las personas, pero si ya dice que es tú, tu esposa, tu hermana, pues ya, y no tiene sentido. ¿Para qué se va a ofuscar? Corrigiéndole. Entonces yo le digo a los familiares de mis pacientes, no tiene sentido que usted se amargue y empiezan ahí. Entonces un paciente ya con demencia o algo, no se puede comer el chicharrón, no puede hacer cosas. Hombre, ya. Sí, 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 hay que dar otro manejo. Hay que dar otro manejo. Esto quiere decir que por más que le recordemos a las personas cosas de su vida, de su autocuidado, esta enfermedad no tiene cura. Esta enfermedad no tiene cura. No se va a devolver, no se va a mejorar. Lo que tú estás haciendo, los medicamentos que hay de actual, lo que hacen es retrasar. Yo digo, en vez de que a ti se te mueran 100 neuronas diarias, se te van a morir 5 y vas a ahorrar 95. Esa no es la cifra, pero para que la gente entienda. Pero... Estás ahorrando 95. Ayuda. Entonces te ayuda a que no te pase como tu abuelita y tú no sos hija de quién. Entonces, eso te pasó el año pasado. Si hubiera tenido medicamento, lo hubiera pasado en el 2026, por decirlo. Sí, claro. Te ganaste dos años. Bueno, tenemos preguntas en redes. Ana está con nosotros, Anita. Cuente qué pregunta tiene por acá. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Hola. Nos preguntan qué tan cierto es que los exámenes que le hacen le aceleran más la enfermedad. Los exámenes... Los exámenes que le hacen las personas dan... Bueno, esas preguntas son de personas que en redes se preguntan. Yo sé, yo sé, las redes preguntan. No, eso es falso. Eso es falso. Y miren, hay una cosa muy importante. Ahora hay como un impulso a nivel mundial y que están diciéndole a la gente que comer carne roja es dañino. Comer carne roja no es dañino y que las reses, que las vacas y que no sé qué. El dañino es si tú no suplementas bien la falta de vitamina B12 que te aporta la carne de res, de ternera y de cerdo, que es la principal fuente de B12. La B12 es muy importante porque te ayuda a formar la mielina, a formar la memoria, a coordinar y a caminar. Entonces, yo le digo a mis estudiantes, ustedes van a ser médicos de futuro que les va a tocar manejar. Muchas personas sin memoria en una silla de ruedas deteriorados. ¿Por qué? Porque no suplementaron bien la B12, porque se volvieron veganos, vegetarianos y cometieron unos errores sin estar bien asesorados. Entonces, el que, pues, porque obviamente hay gente que por convicción, por una que tiene cosas, dice, soy vegano y no como carne, eso debe encontrar eso en otro tipo. Debe, claro, entonces por eso tienen que ir, no es que yo vaya a comer esto, ¿no? Pero si lo hay, no solamente la carne. Lo tiene que balancear porque es que lo tiene que suplementar. En otras cosas, porque lo que uno absorbe B12 es muy poquito, muchas veces hay que darle suplementos. Yo tengo muchos pacientes que son veganos, vegetarianos, pero les tengo que suplementar la B12. Porque si no, vamos para allá. Y muchos llegan a eso. Yo tengo pelados que se quejan de problemas de memoria. Y la principal queja de memoria es la ansiedad, el estrés. Y en algunos me he encontrado el déficit de B12. Óigame, qué bueno, qué bueno este tema. Ana, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué recomienda para los familiares si apenas nos dimos cuenta de la enfermedad? Reconocer que mi familiar tiene una enfermedad generativa. Hay que darle apoyo. ¿Y qué recomiendo? A ustedes, señores televidentes, el cuidador hay que cuidarlo. Porque realmente el cuidador es el hermano, la hija o el hijo solterito. Entonces, se le clavan todo. O el más bovito. No, 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 no. Aquí es la persona que cuida. Pero hay que ayudarle a esa persona. Hay que darle holidays. Hay que decirle, si usted va a ir, vea, yo me llevo a mi papá. Y hay que tener en cuenta que hay momentos en que uno los puede sacar. Hay momentos en que ya no los puede sacar. Y menos solos. Porque no hay cuando se queda la casa. Y por ejemplo, y llevarlos a cita. A esta hora, como está la tarde, no es recomendable llevar una pasión. Porque ellos, en cierta forma, y no sé si ustedes se han dado cuenta con sus familiares, cuando está oscureciendo, ellos empiezan a tener temor. Ellos se dan cuenta. La luz les da seguridad y la oscuridad les da temor. Ya se hizo de noche, ya. Entonces, fíjese, cuando usted está con un familiar con problemas de morir, le dice, ¿por qué nos vamos para la casa? Ya, ve, ya está muy tarde. Y vos decís, pero a las cinco. Es que ya está viendo que se va a ir la luz. Claro, claro. Entonces, hay que estar, porque eso los desubica mucho. Y hay que tener la paciencia que usted tiene. Entonces, hay que tener paciencia y no regañarlos. Y no abusar de ellos. Ana, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué recomienda para evitar complicaciones cuando no está muy avanzado? ¿Qué recomiendo para evitar complicaciones? Cuando está empezando. ¿Qué usted dice? El atapado es ponerlos a hacer sudokus, crucigramas, a pintar. A inglés. A aprender otro idioma, inglés. El guarito. No, 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 Alejandra, no, no. No, Alejandra. Alejandra, no, Alejandra. Alejandra, si usted ve que dentro de un poquito de Alejandra dice, hola, bienvenidos a Cambio de Frente, es porque ya, ya tiene su vainita ahí. No, ya le voy a decir una cosa y es eso. Es que, mire, el licor no es una cosa mala. El licor es una cosa... ¿Pero el licor ayuda a que esto se vuelva peor? No, 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 eso ni te ayuda, te puede empeorar el abuso de eso, porque es eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que en nuestra sociedad no sabemos manejar esa parte. Sí, tú, uno, dos guaritos, uno, dos vinitos, uno, dos roncitos. Sí, 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 para pasar de rico. Es que la gente dice, la gente bebe aquí, o porque ganó la selección de Colombia, porque perdió la selección de Colombia, porque ganó, porque murió, porque me besó, porque no me besó, porque me hizo. Sí, sí, la excusa. No, la excusa, la excusa. Y beben como si hubieran dicho que la FLA mañana va a cerrar la venta de licores. Hasta que se borre el casé, como dicen por ahí. Es verdad, entonces al guarito no, pero sí hacerle una cita a esta persona con sus amigos, con sus amigas, llevarle a su viaje. No, y darle su guarito. No, pero venga, doctor. Eso no tiene problema, darle uno, dos guaritos. Doctor, pero venga, yo he leído hasta el cansancio que dice que una copa de vino al día ayuda al cerebro. ¿Eso sí es verdad? Una copa de vino. Eso me lo dijo Alejandro. Una copa de vino en las mujeres, dos copas de vino en los hombres, y esto para que no me la interpreten. Ay, ¿qué por qué? ¿Qué machistas? Que no sé qué. Los estudios han mostrado eso. Los hombres toleran un poquitico más que las mujeres, pero ¿y uno por qué no recomienda eso? Porque es que en esta sociedad llega el señor a la casa. Mija, el doctor me dijo que me voy a tomar dos botellas de vino diario. No, 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 no. Entonces por eso uno lo recomienda, son dos copitas. Y ciertos vinos, no son todos los vinos, generalmente son los vinos que están por la época del Mediterráneo y tienen, que son protectores cardiovasculares. Pero entonces digamos que después de unos cálculos yo en mi pésima posición científica, desde los 35 para allá uno debería empezar a hacer muchas más actividades cerebrales. ¿Por qué digo 35? Desde pelado. No, pero es que cuando uno está en el colegio uno está estudiando, uno sí o sí está estudiando, luego uno sale de la universidad y uno entra a trabajos. Y calculo yo que para los 35 la gente comienza a hacer las cosas como mecánicas. Alejo, yo te voy a hacer esta pregunta. Sin querer estudiar más. O tengan hijos y pónganse a hacer las tareas del colegio con ellos y ya hay onda. Ubique, que ubique la mitocondria en esta célula y no, ¿cómo vuelva a estudiar? No, te voy a hacer esta pregunta. Vos estudiaste en el colegio, ¿cuántos compañeros te copiaban o le copiaste el trabajo? No, yo a nadie, doctor. No, 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 no. A nadie le copié, yo a nadie, a ti, a mí todo uno. Sobre todo. Te copiaban, ¿no es cierto? No, pero a mí también copiaba, claro. Mire, la actualidad que hoy, hoy es peor, con esta tecnología no hacen nada, entonces por eso les digo a los muchachos. Mira, la versión virtual, uy. Entonces yo les digo a los muchachos, mire, cuando yo estudiaba medicina, íbamos a la universidad y teníamos que ir a buscar en la biblioteca, conocí Index Medicus, y ahí tenía uno que buscar y la bibliografía y se demoraba. O yo les digo a ustedes y todos ponen Google o Google. Y yo les digo, pero lo más triste es que nosotros llegábamos los 50 con 50 informaciones diferentes. Sí, claro. En cambio, ustedes me llegan los 50 con la misma información porque el buscador les vomita la misma información. O sea, hay que empezar a aprender a bailar nuevos idiomas, instrumentos, y usted toda la vida soñó, aprende a tocar guitarra, aprende a tocar piano, en inglés, es que usted no tiene que ser Chay Kosky el día de mañana, aprenda si es menos de Happy Verde, pero eso va a hacer que el cerebro ahí empiece a hacer eso. Claro, y socializar, socializar, que estamos en una sociedad, volver a tener las reuniones con los amigos, con la familia, es que es muy importante porque estamos llenos de cusumbozolos. Es decir, que usted vaya por la calle en un semáforo y vea todos los cusumbozolos que van. Y lo más triste es que ya no son solo los pelados, también la gente hace... Sí, que no, que no quiero hablar con nadie, que me quiero quedar solo aquí porque no me gusta. No, hay que salir a conversar con los amigos que eso es lo que ayuda. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre Alzheimer y demencia senil? Oiga, lo mismo. Mira, qué pregunta tan bacana. Es muy bacana. Yo se la dije, yo le la dije así, él por aquí en el alma al oído. Mentiroso. La demencia se llama demencia senil porque es un problema que ocurría en la vejez. Pero hoy sabemos que la demencia senil son múltiples. Alzheimer vascular, la mixta que es Alzheimer vascular, que vamos a explicarle a los televidentes que es todo eso, frontotemporal, por cuerpos de Lewy. Entonces, es un conjunto de cosas. Entonces, no todo... Todo Alzheimer es una demencia senil, pero no toda demencia senil es un Alzheimer. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que era como se llamaba antes. Hoy sabemos que hay diferentes nombres. Y se ha cambiado el nombre de demencia. Hoy vamos a empezar... Por ahora se va a seguir diciendo sí, pero la sociedad de psiquiatría en los Estados Unidos cambió porque la palabra demencia se usa peyorativamente. Eso le iba a decir yo exactamente a mi pregunta, porque es que hay gente que dice, pero estás demente, estás loco. Estás demente. O sea, como si fuera algo malo. Exacto. Entonces, ser demente senil es algo malo. Nada. Es una teoría. O sale un compañero de ustedes. En un acto demencial, ir un individuo y mata 10 personas en un restaurante. André Noreña. Es decir, que es un acto demencial. Sí, sí, sí. Entonces, eso era peyorativo. Entonces, ya se llama trastorno cognitivo mayor, que es cuando te afecta las actividades de la vida diaria, y menor cuando no te está afectando la vida diaria. Doctor, ¿qué pasa en el cerebro cuando yo, por ejemplo, le digo, Alejandra, Alejandra, ve esta película que me encanta que se llama... Ay, ¿cómo? Pero es que... Demente. Es mi favorita. La tengo aquí en la cabeza. O sea, que a uno no le sale qué está pasando químicamente dentro del cerebro. Eso es. No me acuerdo de una cosa tan sencilla. Porque tenés un problema en ese momento de la estación sináptica, de buscar el nombre. Ajá. Entonces, es como dice, todos hemos visto... ¿Cómo se llama el artista de Forrest Gump? Mmm, mmm, lo tenía. Y vos sabes de cine como un berraco. Sí, sí. Y te corché. Entonces, ¿o cómo se llama el...? Eso se puede evitar. Es que eso es por mucho estrés. Ah, no. Cuando uno está elevado, que se le va la palabra o alguno... Estás con tantas cosas. Eso les puede pasar a ustedes aquí. Sí, sí. Y uno al ratico se acuerda del nombre. Y uno a la noche es que... ¡Ay, Tom Hams! Se llamaba Tom Hams. A la una de la mañana, no. ¡Ay, Tom Hams! Se acuerda o no. Se acuerda o no. Pero lo que me preocupa... Y yo se lo decía ahorita, Alejandra, porque yo considero que soy una persona de una memoria muy corta. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí todos los días grabamos el promo el día siguiente y yo me memorizo los temas y yo lo repito 30 mil veces porque se me olvida muy fácilmente. Hay algo que no puede hacer. O sea, también a esta edad... Es que mira que eso te genera estrés. Sí, claro. Eso te genera estrés. Entonces, yo me acuerdo en la clínica, en la cardio, filmaron los derechos y deberes de los pacientes. Entonces, le pidieron a pacientes, a médicos, auxiliares, a la gente de todas las... El de oficios varios, cada uno lo filmaban y tenía que salir diciendo algo. Ríase usted... Yo hablaba con los de las cámaras. ¿Cómo se le olvida a la gente? Tengo derecho a saber mi historia clínica. Entonces, usted decía, tengo derecho a conocer mi historia clínica. No, es saber. No, no, corte, es a saber. Es a saber. Entonces, la gente en esas cosas se estresa uno tanto que se le olvida las frasecitas. Ay, yo estoy como bruto. No, es que estás muy estresado y te estás... Pero también es porque se dejó... Y te bloqueas. También es porque se dejó de entrenar el cerebro por lo que hablábamos ahorita. O sea, tanta facilidad que hay con tantas cosas. Se le olvidaron. Es que, por ejemplo, a uno en el colegio le enseñaban a declamar y se aprendían uno de esos poemas. A hacer planos y planos y planos. Y ya es un... No, no, no. Los pedazos vienen con otra... No, lo que decís de los teléfonos. No se sabía. La lista de teléfonos estaba aquí. Sí, yo me acuerdo. Yo de las novias me acordaba todos los teléfonos. Díganos. No, ya no. Porque ya me murieron. Doctor, yo creo que una de las cosas que más preocupan... Es que ya está muy vieja. De las cosas que más preocupan a las familias cuando alguno de sus integrantes sin Alzheimer es entender hasta cuándo van a poder cuidarlo. ¿En qué momento uno identifica como hasta aquí doy, no puedo hacerlo más, debo llevar a mi abuelo, a mi tío, a un hogar... Sí, ya es peligroso. ...de adultos mayores. Mira, eso depende y es muy individual. Eso depende primero del sustrato de familia. Hay gente que se da cuenta y de rapidito le empiezan a decir, ay, mamá, yo creo que como papá lo mejor es que vos te vas por un hogar de la tercera edad porque para la comunidad de ellos, no para la comunidad. Depende de eso. O sea, depende de cómo es tu sustrato familiar, cómo es la persona, cómo es el derecho. Porque es que muchas veces nosotros a las personas les violentamos la autonomía, la capacidad que la persona tenga de equivocarse. Eso me dejó a mí muy impactado. Entonces, por ejemplo, en estas cosas médico-legales que hay que dar, eso ya lo da en cierta forma medicina legal o algo, porque la Corte Constitucional dejó en claro algo, que mientras las personas tengan conciencias de hacer actividades y todo, tienen el derecho a equivocarse. Que a la gente le están quitando el derecho. Es que mi papá dejó con mayor beneficio a mi hermano, ¿y por qué no me dejó a mí? Voy a impugnar. Son cosas. O sea, y entonces dejó. Entonces, depende de muchos factores, tú vas viendo en qué momento vas a llevar el paciente a un hogar. Estos hogares son buenos, sí, para algunas cosas. En otros momentos lo que te perjudica es el paciente. Yo le he dicho a familiares, no se lo vayas a llevar todavía, porque él va a perder, porque pierde la autonomía, porque una persona en su casa sabe que es mi casa, mi cuarto, mi baño, yo compré esto. O sea, él todavía sabe. Cuando él ya no conozca eso, es algo. Lo otro es cambiarle. Por ejemplo, esa salita que teníamos allá, y que de pronto la vieron ahorita cuando estaba el invitado anterior, los televidentes, entonces llega el hijo de Estados Unidos o la hija, y lo ponen y le dicen, ¡ay, no cambiémosle! Eso los destortilla. El grave error, grave error. El grave error, porque es que ya están acostumbrados. Esa así ya vieja que tiene ahí, déjesela, porque es que es la que él se acuerda. Déjesela aquí, el florero donde está y todo, ahí es donde vienen los accidentes, porque se para en la noche y le pusieron los muebles diferentes, y como él tenía un conocimiento viejo, ya no recuerdan, y ahí es cuando se fracturó, ¿qué fue? Les cambiaron el orden del cuarto. Una cosa tan sencilla. Cambiaron la rutina. Pero llega un punto en la enfermedad que es tan avanzada que ya las personas no se paran de la cama o que se vuelven violentos, ¿esto puede llegar a pasar? Sí, señora, y hay medicamentos para eso. Y hay momentos en los cuales los pacientes requieren gastrostomías y cosas. Entonces, por eso es muy importante a la familia un concepto que se está manejando ahora, que son las voluntades anticipadas. ¿Qué son las voluntades anticipadas? Que una persona, cuando estaba en uso de sus facultades, llegue y diga, a mí que no me metan en la unidad de cuidados intensivos, a mí que no me pongan en respirador, a mí que no me hagan gastrostomías. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Entonces, uno llega como médico y sabe, entonces hay gente, hay familiar o alguien que dice, es que mi papá o mi mamá tenía una voluntad anticipada, él no quería que le hicieran esto, entonces usted toma o algo, porque a veces hay disfunciones en la familia y unos, el que más problema tiene es el que menos lo cuidó. Entonces llega, yo quiero que le haga hasta lo último, es el remordimiento. Sí, claro. Y es el que llega a molestar. El que menos aportó. El que menos aportó. No, es el que más se está jodiendo cuando, perdón la palabra, que más se está molestando cuando el paciente está, que yo quiero que le hagan lo último, ya es el remordimiento, hombre. Claro. ¿Cómo me va a encarnizar? Ya el paciente está en su final. Doctor, ¿qué podemos hacer con nuestros niños, con los niños de hoy en día, para desde ya empezar a generarles ese hábito de la memoria, del recordar, del no dejar todo ya, a las cosas que nos están volviendo perezosos mentalmente? Mira, los niños, es que hay que volver a jugar con los niños con juegos que son. Y tú aleja que tienes un bebé de año y medio. Entonces acuérdate, hubo un tiempo en que sacaron el ábaco de los colegios, y hubo que volver a poner el ábaco, porque a los pelados se les olvidó. Nosotros tuvimos una generación de personas que no saben hacer operaciones matemáticas. Yo no sé multiplicar por dos cifras. Yo no sé por dos cifras. Entonces son cosas horribles, entonces hay que ponerlos, volver a que hagan abstracción, a que hagan introspección y los niños. Entonces jugar con las regletas, jugar con el estralandia, ahora que se llama el lego, eso te va haciendo, porque eso te hace, entonces se tuerce porque se cayó. Entonces uno enseñarles, a ver, tú estabas jugando con esto, ¿qué pasó? Entonces es empezarlos como a que se cuestionen. Que usen su mente. Que usen el cerebro. Claro, claro, claro. Qué tema tan interesante, tan valiosa toda esta información, porque son muchas las familias que están atravesando por esta situación y por esta enfermedad, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Mira, yo tengo mi consultorio particular en la Torre Médica del Parque Comercial El Tesoro, la Torre Médica 1, ahí tengo mi consulta particular, y soy neurólogo en la clínica Cardiobit, y soy profesor en Bolivariana. Y tienes redes sociales. Y tengo mi red social, que es en X, que es arroba, Jorge en mayúscula, la J, Celis en mayúscula M. Buenísimo. Y eso usted cuchilla en la universidad. No señor, esto no está bueno. Hasta que no esté bueno, me lo entrega. Fue muy cuchilla, al principio cuando no está empezando. Todavía soy exigente, pero no soy lo exigente que era. Y mis alumnos me quieren mucho, porque dicen que, gracias a esas cosas, fueron o son personas, y uno lo ve como lo... Uno siempre acuerda de los buenos profesores. Así es. Y de los malos también, pero de los buenos sobre todo lo recuerdan. Y lo rico es cuando uno está mercando o está por ahí, y se le acerca, profe, mire, y a los niños, este fue profesor mío, y le preguntaron a los niños y todo. Ay, qué belleza. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, vamos a hacer una pausa muy cortica, y ya regresamos. ¡Gracias!